Yo creo que hay que informarse. Primero hay que ver exactamente qué es lo que le preocupa. Y volviendo a las tres cosas, si es un tema de autoestima baja, que no se atreve a desnudarse, ir a la playa y tal y cual, pues es que tiene una preocupación corporal. Si es esto el pecho o es que tiene un abdomen muy grande, pues hay que combinar, hacer un poquito más. O sea, me gusta más globalizar y la cirugía estética es una ayuda psicológica, pero quirúrgica, para la persona. Ahora, si es un tema de ojos, un tema de nariz grande, es un tema de una boca mal conformada, depende de cada persona, en el fondo estamos ayudando. La gente frivoliza mucho con la cirugía estética y es una cirugía médica total y además con una satisfacción si consigues hacer la operación que necesita aquella persona. Entonces, dime el problema y yo te diré qué es lo que yo le aconsejaría.